Finalmente el fiscal Cristian Long deberá investigar la presunta complicidad de la señora Rosa Julia Osses, tía de Pablo Cuchán, en el crimen de Luciana Moretti. Así lo dispuso la Cámara de Casación Penal, lo confirmó el abogado de la familia Moretti, el doctor Juan Vitalini. Finalmente llegó la resolución de la Sala 1 de Casación Penal, mediante la cual resuelven alunar el sobreseguimiento sobre el encubrimiento de Osses, que había dictaminado Calcinelli y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones a Caballablanca. Así que estaba muy contento Julio con esa resolución que es lo que él estaba buscando. Había sido sobreseguida por encubrimiento la señora Osses, y lo que en definitiva resuelve la Cámara es que, no habiéndose descartado aún la participación como coautora del homicidio de Luciana Moretti, era irrisorio hablar sobre un sobreseguimiento por encubrimiento. Así que mandó a investigar, que la tiene la causa Long, la posible participación de esta señora, y bueno, resuelve anular la sentencia acá de la Sala 1 que él había sobreseguido. ¿Esto significa que la señora Osses está bajo investigación? Por supuesto, sí, sí, esa causa quedó en manos del fiscal de Cristian Long, a quien se le asignó Fernández. ¿Esto qué significa? ¿Significa algo en la causa? ¿Significa un avance? Digo, porque el tiempo que ha pasado juega en contra. Lógicamente, lógicamente, pero bueno, la causa está fresca, Long tiene muchas ganas de investigar, nos dijo nosotros, así que creemos que es un resultado positivo, y una victoria para Julio, que es quien viene luchando por todo esto. Así que estamos muy contentos con eso.